El 18 de junio de 1940, cuando la Gran Bretaña sufre los devastadores bombardeos alemanes, Winston Churchill en un discurso dirá a sus compatriotas. No quiero subvalorar la severidad del castigo que cae sobre nosotros, pero confío que nuestros conciudadanos serán capaces de resistir como lo hizo el valiente pueblo de Barcelona. Los bombardeos contra Barcelona provocan una impresionante protesta en todo el mundo. La prensa internacional dedica sus primeras páginas a describirlos y publica numerosas fotografías de las destrucciones y de las víctimas. Personalidades políticas e intelectuales de todo el mundo levantan su voz contra estos bombardeos, entre otros el pandit Nehru. Jules Romain, presidente mundial del Pen Club y el conocido escritor católico francés François Moria. Diversos gobiernos formulan enérgicas protestas ante el general Franco. El secretario de Estado norteamericano, Cordell Hall, declara que cuando la pérdida de vidas humanas entre la población civil no combatiente es quizá mayor de lo que jamás lo ha sido en la historia, creo que estoy hablando en nombre de toda la población norteamericana cuando expreso un sentimiento de horror por todo lo que ha sucedido en Barcelona. El Vaticano también levanta su voz contra los bombardeos de Barcelona mediante su diario Los Servatore Romano. Informa además que el Papa ha encargado a su representante ante el gobierno de Burgos, Monseñor Hildebrando Antoniuti, que con independencia de la acción de otras potencias haga una nueva y urgente gestión cerca de Franco para que cesen estos bombardeos contra las poblaciones civiles. La publicación de esta nota provoca una grave tensión entre el Vaticano y el gobierno de Burgos. La protesta internacional no es del todo inútil. El 19 de marzo cesan aquellos bombardeos indiscriminados sobre Barcelona. Pero los bombardeos, casi diarios, continuarán sobre la zona republicana. El 27 de marzo, mientras las tropas del general Franco avanzan por el frente de Aragón, la ciudad de Lérida sufre el bombardeo más devastador. Una buena parte de la ciudad se convierte en ruinas. Mueren varios centenares de personas y son muy numerosos los heridos. El 26 de mayo, a las 11 de la mañana, Alicante sufre el bombardeo más duro. Algunas bombas caen sobre un mercado de abastos en plena actividad. Mueren unas 250 personas y los heridos son varios centenares. Numerosos edificios son total o parcialmente destruidos. El puerto y la ciudad de Alicante sufren numerosos bombardeos aéreos y marítimos durante la guerra. Sus víctimas se calculan en unos 500 muertos y alrededor de 1500 heridos. El día 31 de mayo, Granoyers sufre otro devastador bombardeo. 30 bombas explosivas y 10 incendiarias caen sobre el centro de la pequeña ciudad destruyendo numerosos edificios civiles. El balance es unos 250 muertos, el 75% de los cuales son mujeres y niños y unos 500 heridos. Algunos hablarán de un nuevo Guernica. ¡Gracias! ¡Gracias!